¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se vislumbra para un futuro? Porque la verdad que es preocupante por donde se miren las distintas aristas que afecta a esta ley de alquileres. Sin duda es preocupante, lo que está afectando es la vivienda, habitación. La ley de alquileres divide entre alquileres comerciales y habitacionales. Los comerciales no tienen problemas, los habitacionales son los que presentan esta complejidad de ser la demanda muy por arriba de la oferta. Y yo creo que esto se debe a varias variables, digamos, que colaboran en esas situaciones. Por un lado están las de corto plazo, que fue el impacto de la ley de alquileres. Recién ahora estamos viendo cómo están volviendo las propiedades en el mercado locativo. Porque se extendió el plazo de 24 meses a 36 meses. Otra de las cuestiones que da, que complejiza el tema en el corto plazo es que la ley no permite la libre negociación entre las partes. La ley establece que el precio se actualiza cada 12 meses y según un índice que es el promedio entre la inflación y el salario. ¿Qué pasa? El propietario tiene sus costos acorde a la inflación, si se la actualizan mes a mes, y el insino tiene sus ingresos acorde a los salarios que siguen por debajo de la inflación. Claro. Entonces, ambas partes se ven perjudicadas. Más que nada, también por el tema de no saber a cuánto se va a actualizar el precio a los 12 meses, porque es algo que se entera un par de días antes. Y esta sensación de incertidumbre genera ansiedad y malestar. Pensemos que hay grupos familiares o personas que todos los meses están viviendo esta situación según cuándo hayan empezado el contrato de alquiler. Sin embargo, en los contratos comerciales, que no se mete en la negociación entre las partes, solamente en la gran carga estructural o el plazo de 24 a 36 meses. Entonces, esto no se ve. Las partes saben y pueden pactar cómo se va a dar esos 15 meses, cómo se van a ir actualizando el precio, y saben todo lo que va a suceder. Y consideramos que el saber qué es lo que va a pasar también permite tener a la gente mucho más tranquila. Totalmente. Y lo que está pasando un poco, Paula, es que al ser tan complicado cumplir con la ley de alquileres de contrato habitacional, se están ofreciendo lugares que en realidad son de vivienda bajo el contrato de ley comercial. Y dice que la complejidad tiene cara de hereje. Y en Argentina somos todos muy creativos, por eso sobrevivimos a todas las tristes que tenemos. Pero creo que cuando se complejiza y la gente tiene que satisfacer sus necesidades, intenta buscar la vuelta, tiene que buscar un lugar donde vivir. Y otra cosa que tiene la ley de alquileres, además de esa incertidumbre y de generar esa incertidumbre, es que los legisladores ataron el precio de la vivienda al ciclo económico de la Argentina. Y la Argentina, todos sabemos muy bien que tiene ciclo económico de cada 10 u 8 años, en lo que tenemos algo que se nos complica, la inflación, la deuda externa, es algo histórico en nosotros. Y bueno, creo que este ha sido un gran error. No pueden decir ahora que la inflación es el problema, siempre supimos que íbamos a tener inflación. Creo que tienen que legislar más para Argentina, para nuestro territorio y nuestra realidad, y no tanto para donde vacacionan, no tienen más suerte de irse a vacaciones. Bien. Ahora, Paula, ¿qué se está buscando? Porque más allá de que esta ley está vigente, de la idea del gobierno de suspenderla por 6 meses, después volver y todas estas cosas que pasaron hace un par de meses atrás, tanto los corredores inmobiliarios como los inquilinos estamos buscando que haya una referencia que no sea la que está vigente actualmente. Pero, ¿qué es lo que se propone? ¿Hay alguna alternativa? En el 2015 se incorporó la ley de alquileres al Código Civil y Comercial. Tuvo un estudio y un análisis que lo tuvo todo el Código Civil y Comercial de años, de expertos trabajando en eso. Creo que estaba bien dejar estar elegido 24 meses, 24 meses mucho más accesible incluso el costo de ingreso del alquiler. Pensando en que hay personas que van a una ciudad a probar fuerte, ¿no? O a probar si les gusta una carrera, o a iniciar una vida en pareja que luego se termina. Hay un montón de irrealidades en cada uno de todos nosotros. Entonces, creo que los 24 meses estaban bien. Creo que también deberíamos dejar la libre opción de pactar entre las partes, de saber qué es lo que va a pasar. La esencia de la palabra contrato es que lo que pacta más partes se transforma en ley para esas partes. Entonces, estaba funcionando bien. Sin duda, Capital Federal es otra realidad, es otro mercado, es otra sociedad. Es una metrópole más grande del mundo. O sea, no nos podemos comparar qué es lo que pasa en Entre Ríos con lo que pasa en Capital Federal. Capital Federal tendría que regularizar y ver los abusos que estaban teniendo en su territorio y, bueno, normarlos. Pero lo que ha sucedido es que, a través de un problema que sucedía en Capital Federal, se trasladó a toda la Argentina y generó esa problemática de viviendos internacionales en toda la Argentina. Por otro lado, están las variables de corto y mediano y largo plazo, que son las que vemos también que afectan. La pandemia hubo un parate en la construcción. Y ese parate en la construcción se ve reflejado años después en que no hay unidades que salen a la venta, la gente no quiere comprar para invertir. Todo relacionado también a la situación macroeconómica en la que estamos. ¿Qué es más seguro? Si necesitan unos ahorros en dólares, comprar una propiedad y ponerla en alquiler, o quedarme con los dólares y ver qué pasa en un año electoral, en el que sabemos que después de las elecciones puede pasar cualquier cosa. Claro. Paula, y este problema, digamos, de no pueden aumentar en un año, no se sabe cuánto va a aumentar, bueno, la situación económica, la inflación. ¿Esto es lo que provoca que hoy en día los alquileres estén tan caros? Digamos, el dueño quiere asegurarse por lo menos de no perder tanto y por eso el valor ya para ingresar está por arriba de lo que deberían salir la mayoría e incluso, bueno, en Capital Federal el 90-80% está en dólares los alquileres. Por eso digo, Capital Federal es otra realidad. Entre Ríos no hay en dólares, no existen. Y lo que sucede es que a los tres meses de que lo alquilan al precio que hoy se está alquilando, el propietario ya está perdiendo poder adquisitivo. Y se puede satisfacer, digamos, sus necesidades también con el ingreso de la renta que invirtió ahí. Esto, nosotros de COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina, hicimos un estudio y, bueno, creemos que, o sea, se da como un perrucho el poder adquisitivo, ¿no? Cuando empieza el alquiler se puede decir que está un poco por arriba de lo que debería estar, pero luego con el tiempo, 12 meses de mantener ese precio, al tercer mes ya pierde poder adquisitivo. Claro. Entonces tiene nueve meses de pérdida y que nunca los alcanza a recuperar. El problema es que está por encima de los ingresos que tienen los inquilinos. Ese es el problema. Claro, el problema es la macroeconomía. Totalmente. No es, no hay otro, o sea, el mercado locativo no escapa de la realidad en la que vivimos. Totalmente. Ahora, Paula, ¿cuál es tu consejo para aquellos que tienen una propiedad y pueden ponerla a disposición de alquilar? ¿Y cuál es tu consejo para los que están buscando un alquiler? Para los que la pueden poner a disposición de alquilar, yo creo que si la tienen que alquilar, que intenten buscar un buen inquilino, que se los cuide, que se los ponga en valor. Por favor, existen buenos inquilinos y gente que cuida los patrimonios de nuestra zona, sobre todo en nuestro mercado, que está humanizado, que no es como capital federal, que nunca se conoce ni de raza que no te ven nunca más. Aquí se puede tener esa ventaja. Y para los inquilinos que cumplan los requisitos, que anden con su carpeta, con su documentación, para poder, cuando encuentran lo que necesitan, poder reservarlo. Muy bien. Paula, te agradecemos muchísimo estos minutos para charlar con nosotros. Seguramente volveremos a estar en contacto, porque es un tema que sigue preocupando y que está a la orden del día. Perfecto, queda a disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Paula. Hasta luego. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias, Paula.